Bueno, gracias. Estos documentos integran la colección donada al archivo de la Oficina de Asuntos Históricos por descendientes de las familias de Camilo Cienfuegos. Un tesoro documental que revela la sensibilidad y trascendencia de una de las figuras más importantes de la historia de la nación cubana y que como todo patrimonio documental es símbolo de la memoria colectiva de todo un país. Estos documentos llegan aquí si tienen una historia especial. El 16 de marzo del año 59, Celia le hace una carta a Camilo. Celia desde la sierra venía archivando todos los documentos, todo lo que ella consideraba de importancia, con la idea, ya se lo había dicho Fidel, de que la historia se contara bien después del triunfo. Cuando pasaran los años, que nadie viniera a hacer una caricatura de nuestra historia y que nada probaba más de un documento que un documento. Por eso ella se da la tarea de recopilar todos los documentos que vio, todos los documentos de Fidel, de los combatientes, para archivarlos. De manera que así entonces, en esta oficina, que surgió en el año 64, pues reposan, guardan, cuidamos, se custodian esos documentos de Camilo que para nosotros son un tesoro por lo que representa Camilo para la historia de Cuba. Y el origen lo tiene en esa carta, especialmente que Celia le manda en el año 59 a los pocos meses del triunfo de la Revolución. La colección, conformada por cartas, notas, fotografías y objetos personales, constituyen el testimonio más fidedigno de la genuina personalidad de Camilo. Y es que muestra cómo aquel joven, con profundo sentido de la justicia, se convirtió en un líder guerrillero, en el héroe de Yahuahai, en el comandante Camilo Sinfuegos. En ese sentido, esta institución apuesta cada día por la preservación de estas colecciones mediante la utilización de diferentes métodos. Para conservar los materiales de Camilo, se controla diariamente por la mañana y por la tarde el control de la humedad y la temperatura. Además, todo está conservado en un local, en una temperatura adecuada. Y con periodo, todos los meses, el grupo de restauración viene y revisa todos los fondos para ver si hay alguna infección, algún ácaro. O sea, que esto es mensualmente, se hace en cada fondo de la oficina, se hace este trabajo. Estos documentos aludan a la historia, que se enlaza con la esencia misma de la cultura, como síntesis de los valores identitarios de una sociedad que los reconoce como propios y los transmite a futuras generaciones. Estudiar siempre a Camilo es algo que motiva a los investigadores y también a los jóvenes, sobre todo porque estamos hablando de una figura muy cercana al pueblo, si era un héroe popular. Cuando tú ves los documentos de Camilo, esa personalidad está reflejada en esos documentos. A propósito de conmemorarse este 28 de octubre, el aniversario 64 de la desaparición física del guerrillo heroico, acudir a los recuerdos que de él atesora la oficina de asuntos históricos, es también, por qué no, una forma de homenaje. Y es que estas memorias son testigos de los tiempos históricos a los que perteneció el héroe, el mismo de la sonrisa franca y el sombrero al ojo. Indira Ramán y Aniela Dumas, Canal Cubano de Noticias.